Absolutamente. No sabemos cuándo van a ser las elecciones en Andalucía o en Castilla y León. Lo que yo he trasladado a mis compañeros, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla y León, es que tienen todo el apoyo de la Dirección Nacional del Partido Popular para convocarlas cuando consideren que es mejor para los castellanos y leoneses y los andaluces. Lo que sí que me tengo que remitir es a las declaraciones que ya han hecho ellos, pidiendo que haya una estabilidad en la legislatura, pidiendo incluso estabilidad presupuestaria, que en el caso de Andalucía no ha sido posible. Pero yo confío en que las decisiones que se tomen serán muy positivas y que los resultados, como dicen las encuestas, lo van a ser también. En esas dos autonomías, pero también a nivel nacional. Llevamos ya casi diez meses viendo cómo en la mayoría de las encuestas el Partido Popular está claramente por encima del Partido Socialista en intención de voto. Y creo que eso es una esperanza, porque demuestra que hay una alternativa. Y que hay una alternativa, además, que tiene un programa para aplicar reformas desde el primer momento, como planteamos en nuestra Convención Nacional recientemente en Valencia. Y esas reformas son las que tienen que poner en marcha España, con unas cifras de crecimiento económico muy por debajo de lo esperado, con unas cifras de gestión de la pandemia que nos sitúan a la cola de todo el mundo desarrollado, y también con una fragmentación en el propio Gobierno y un debilitamiento institucional por parte de los socios de fuera del Gobierno que no conducen a nada bueno. Y yo espero que cuando sean las elecciones, que no dependen de nosotros, dependen del presidente del Gobierno, pues el PP las ganará, formará Gobierno, espero que lo haga en solitario para poder afrontar este plan de reformas. Y si no, pues como decía ayer, desde Buenos Aires lo que tenemos muy claro es que cómo ha pasado en la Comunidad de Madrid o cómo ha pasado en Galicia, el Partido Popular va a aplicar su programa, sus principios, sus valores, sin dejarse condicionar por otras formaciones políticas que ya sabemos que a veces tienen una agenda que no va en absoluto en dirección de lo que necesitan los españoles.